Bebe los colores de la salvación, como un arcoíris en tu corazón, y no te olvides que es un pacto con Dios. Como un arcoíris en tu corazón, y embebe los colores de la salvación. Como un arcoíris en tu corazón, y no te olvides que es un pacto con Dios. El bello significa, creciendo en Cristo, que van con un corazón puro. El dorado significa, las calles de oro, y el rojo, la sangre de Cristo. Como un arcoíris en tu corazón, y embebe los colores de la salvación. Como un arcoíris en tu corazón, y no te olvides que es un pacto con Dios. Como un arcoíris en tu corazón, y embebe los colores de la salvación. Como un arcoíris en tu corazón, y no te olvides que es un pacto con Dios. Amén.